La Iguana.tv. Diez años de verdad. Nosotros seguimos, junto a nuestro equipo de investigación, tratando de escudriñar, entender, analizar la situación, lo que está sucediendo en terreno ucraniano, en esta guerra entre la OTAN y Rusia, aunque, como solemos repetir, en esta guerra, los principales implicados no se disparan de frente, sino por manpuesto. Y este manpuesto es Ucrania. Ucrania que además está liderada por el señor Zelensky, al cual se le está haciendo muy buena publicidad internacional en los medios hegemónicos occidentales. Y nosotros nos queremos preguntar hoy día, ¿quién es Zelensky? ¿Quién es Zelensky? Porque responder a esta pregunta nos va a dar luces sobre lo grave que está sucediendo en Ucrania. Porque quitarle a Zelensky toda esta publicidad que le está haciendo la hegemonía mediática privada occidental quiere decir entender qué intereses se juegan en Ucrania. Por cierto, el mismo Zelensky que persigue, voy a buscar por aquí esa información, el mismo Zelensky que persigue a oligarcas, a oligarcas rusos. Bueno, ese Zelensky que persigue a oligarcas rusos no tiene, por decirlo menos, tampoco mucha moral, porque de hecho detrás de Zelensky también hay oligarcas que lo han utilizado para hacerse del poder no solamente mediático, no solamente político, sino también ahora de un poder de propaganda internacional como pocas veces se ha visto en la historia. Entonces, aquí al parecer hay una doble moral. Aquí al parecer hay una doble moral. Y precisamente esta narrativa hegemónica que se ha instalado en torno a la guerra en Ucrania hace creer que el gobierno ucraniano es una democracia y que este señor, Volodymyr Zelensky, es una especie de paladín de los así llamados valores occidentales, es decir, regímenes parlamentarios, pluralismo partidista respecto a los derechos humanos, respecto a la economía liberal y eso no es así. En conformidad con esta línea editorial, Rusia, por otro lado, y a contrapelo, es presentado como un país agresor regido por un gobierno totalitario, esto en la propaganda occidental, cuyo líder, Vladimir Putin, es una especie de autócrata con pretensiones de resucitar la demembrada Unión Soviética e incluso el fenecido Imperio Ruso. Aunque en las últimas semanas se ha convertido en una figura omnipresente en el discurso mediático, estoy hablando yo ahora de Zelensky, antes del inicio del conflicto, este señor era un perfecto desconocido fuera de Ucrania y Rusia. De hecho, previo a su ejercicio como jefe de Estado de Ucrania, se desempeñaba, escuchen bien esto, como actor de televisión y gozaba de una relativa fama local por ser el protagonista de una serie en la que, irónicamente, representaba a un profesor que se convertía accidentalmente en presidente del país. Señoras y señores, Zelensky está actuando y Zelensky va a terminar su papel hasta el último día de la película, hasta el último día de la serie, porque de hecho, Zelensky está convencido que esto es una especie de ficción de la cual él es protagonista. Y Zelensky quedará en la historia como el presidente que no logró, por la diplomacia, por la negociación, por la política, llegar a un acuerdo con Rusia y acaso Zelensky va a ser recordado como el presidente que se dejó de expojar una parte de Ucrania. Porque además, en esta propaganda hegemónica internacional, se está presentando a Zelensky como un héroe, a los rusos como una especie de idiotas que no saben, cuyas fuerzas armadas son unos incompetentes y que no saben hacer la guerra, pero al final la realidad va a imponerse y muy posiblemente, muy, muy posiblemente, lo que era Ucrania en términos territoriales antes de esta guerra no lo va a hacer después de esta guerra. Y esta división de Ucrania va a pesar también sobre Zelensky porque no todo es marketing, no todo es publicidad, no todo es propaganda. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.